Con solo un partido jugado en los últimos tres meses, el viernes llegó su momento y no se arrugó. 23 años, central diestro y criado en Zubieta. Un seguro en balones aéreos pese a sus 178 centímetros de altura. Recuperar y su equipo a jugar. Rápido al corte y siempre anticipándose al adversario. El mejor aliado de Rulli a la hora de sacar el balón jugado. El mayor porcentaje en efectividad de pase del partido. Y encima con gol. Como la he controlado y se me ha quedado ahí, que he dicho, bueno, o entra el balón o entro yo o entran todos. Ni con 5-0 en el marcador se relajó. El jugador, como yo, pues bueno, tenía un peso muy grande en el equipo y está claro que se le echa de menos. Pero bueno, al final yo creo que eso está olvidado y tenemos que seguir hacia adelante. Sin Iñigo, quizás la solución esté en casa. París viene trabajando muy bien desde hace tiempo y es cierto que siempre que ha actuado lo ha hecho a un buen nivel. Me felicito por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!